Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros. En esta ocasión venimos con el primer remedio para las cataratas. Música Las cataratas son progresivas y pueden conducir a la ceguera total. Sin perder tiempo, tome una uchua madura, sáquele el jugo y cuélela. Después aplique dos gotas de líquido en el ojo afectado, repitiendo la operación tres veces al día y su globo ocular se fortalecerá y su visión alcanzará gran mejoría. No lo piense y hágalo. Así que ahí tiene el remedio, espero les sea de gran ayuda. Es un remedio muy fácil, un remedio muy asequible. Así que nada, ya nos veremos en un próximo capítulo de Remedios Caseros. Les mando un gran abrazo, no olviden suscribirse, tampoco olvides dejar tu pequeño like. Bye bye. Chau. 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 Chau.